Hola, hola chicos, aquí en otro video de Matute Loco, les vamos a mostrar el video prometido con mi amigo Juanpa Gaves El video prometido de cómo robar el museo que está allá, que parece un dinosaurio, ok? Mi amigo me va a ayudar porque para robar el museo se necesita dos personas, dos personas, no lo van a poder robar solamente con una Muy bien, este es el camino, vienen por acá, pueden ver, vamos a pasar por el NASCAR, la nueva actualización que les mostramos en otro video Y bueno, pasamos por acá, ya, este es un atajo ya, pero las llantas me preocupa, jeje, ya bueno, acá venimos, solamente le damos la vueltecita y pa, ya venimos acá Muy bien, ya estamos acá en el museo, el museo es uno de mis favoritos, ¿sabes? porque me robas 3.500, buen dinerito Ya, acá presionan la E, si están en computadora o en celular, solamente le presionan y se plaza dinamita ¡Oh! Nunca se apeguen a eso, ok? Sube, 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 sube Nunca se apeguen ahí, me ha buggeado Entremos Ya, luego vienen acá Cuidado que se bugean ahí porque las cositas blancas que ustedes ven son para que los maten Una cosa que quiero decir es que en la nueva actualización que les enseñamos en otro video, se puede soltar la bolsa del museo Sí, exacto, sí se puede hacer eso A los oeltas y ahí está la bolsa del museo Ok, Juan Pablo, voy haciendo el caminito, pero luego vamos a llevar para allá para mostrarles cómo se hace Muy bien, acá le llamamos las rayitas Acá tiene que ser que todas las líneas estén alineadas Por ejemplo, acá le haces clic, clic, clic Hasta que esté alineada la línea, por ejemplo, acá también Acá y así Y así hacen en todas las líneas Luego, una, dos Aquí ya hice el caminito Muy bien, ya Vamos a ir al caminito para ver de qué se trata El caminito trata de mover esto Mover así Hasta llegar al final Hasta el verdecito, del rojo al verdecito Muy bien, acá le hacen pull Él le va a hacer pull ahí, pero yo le hago en las rayitas Ya Yo hoy en las rayitas Ese es cuando el pull, ¿ok? Ok Ya, tres, dos, uno, pull Tienen que hacerlo al mismo tiempo o si no, no va a funcionar Ya, aquí está en el auto Ahora yo manejo, Juan Pablo Eso Recógeme Muy bien, ustedes Pero dicen, yo debería robarlo Entonces, ¿ahora qué hago? Ya Las rutas por acá Se vienen por acá Uff Jeje Se vienen por acá Donde acá hay una rampa O significa donde Que por acá es la ruta, ¿ok? Vienen por acá Vienen por la pista de Nazca Al costadito Se vienen por acá Se vienen así Uff Luego, cuando ya están por acá Más o menos por la tomb Les va a aparecer un volcán Y acá Si Se vienen por acá más seguro ¿Ok? Vienen por este Donde no hay pastito Y bueno, ya llegamos Al final Para recoger Nuestro tan preciado dinero Aquí en el brick Y como ven Tengo A mí me debería parecer 3500 Pero me ha dado 700 Por manejar Por Juan Pablo ¿Ok? Bueno, ya se Y también a ti te ha dado 3500 3500 más 700 Te ha dado Sí 3500 más 700 Y pues mi amigo Le ha dado 7000 Porque tiene El pase El pase El bit Tiene todo ya Ahora vamos a ir al banco Vamos al banco Ok En otro video Les mostramos Cómo robar el banco 3, 2, 1 Chau amigos Chau amigos Chau amigos